y aislas del club y si ya esta mi voz y ahi esta Freddy que queria que subas bueno ahi 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 el rito esta muy fuerte no se si se me escucha ahi 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 ah yo lo habia bajado ahi 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 esto es eh esta mi voz y esto esta el club en win esto esto podria considerarse 70 suscriptores especial por mi voz eh bueno a ver ahi vamos a ir a hacer una carrera en la cueva de mar ahi ahi bueno pero tan lagueado como el club en win clásico no va asi que eso es bueno soy nivel 2 soy nivel 2 y estoy a punto a nada de subir a nivel 3 y hablando del juego en general podria decirse que me gusta mas que el club en win porque por los retos diarios bueno como que el club en win no sentia mas la la gana de entrar todos los dias dia casi simplemente por el hecho de los retos lo malo es es las cosas para socios que casi todas las cosas son para socios las cosas a mi me explica porque hay tanto lava lo mismo porque estoy grabando a ver cuevas de mar si quieren voy a hacer un video hablando de cosas buenas y cosas malas de isla de club en win si pero la verdad que me gusta bastante a ver lo que si la traduccion no es muy perfecta que digamos aca como que va mejor el juego en esta parte habia un desafio de de completar la carrera que ya lo habia hecho asi que no esto es lo de socios y esto esto ya lo complete y ahora esta chocolate de caldienta como comunidad beban mi chocolate cerca al fuego y se preguntaran como hacemos esto sin ser socios pues los socios pueden ah a convidar a los no socios y ya esta que raro me siento usando mi voz para un video porque porque no usaba la voz desde antes porque porque el microfono no se que le pasaba que no grababa en la compu bueno aca esta la pista de carrera y no es que sea muy bueno aca pero ya eso fue un error aparte con el lag no es como se puede jugar muy comodamente pero no es normal de que vaya asi normalmente va mejor miren hay alguien había grabado tambien el inicio osea el primer dia de isla de grupo 1 con la primer misión y pero se se cerroja cada rato despues eso ya lo arreglaron y eso es de agradecerse aparte pronto ya va a salir la actualizacion 1.2 que va a traer la epf en 52 segundos pero fue por un error va a traer la epf los un telefono mapa y el fiesta de la guerra que dicen que que va a haber ropa para todo eso espere bueno estoy en nada de subir a nivel 3 de osea 2 de diartic y 3 de total voy a cerrar el interior de nuevo a ver si va mas fluido porque no se puede jugar muy bien asi y y bueno ahora parece que va mas fluido ya sabes pero me deje hacer por lo menos 30 minutos en el la carrera a aunque este car hay no 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 es bueno una dos tres Hay que agarrar todo eso Si o si para poder Ganar Porque si no no te deja pasar en la última parte Para arriba Quedo con esto Hola Cuidado con las cactus Ya, ya, ya casi No, no, que me falta Ay, 35 minutos Porque me falta eso Voy a intento una vez más Oh Voy a ver Ahora bajo no esto hace perder un montón de tiempo ahora me tarda en mezclar a ver como le está esto Hay gente Hay gente Les voy a comprar algo Hay gente Hay gente Fiz P Vale A운�ud Ahí voy a ver si alguien intenta completar el reto error porque la mancha me salió completos si cerca del fuego seria aqui pero no hay nadie ah, ahora ya sale completo era un poco endoso lol ojo, chao normalmente hay 3 salas pero son bastante grandes no creo que llegue como máximo 2 veces ahí arriba ahi esta ahora alguien conectado no estaba durmiendo te he visto te he visto no vamos al paseo del faro jaja se corto la parte entera bueno no importa y ya me bueno vamos a despedir el video con este evento de 9 pelotas 4, 3, 2 1 ahí está con eso hasta disparó al otro lado y se fue para la lógica de tu padre lol hey, hey comida, comida, comida comida no, yo quiero la comida yo la tengo? si bueno, espero que les haya gustado dejen su like y mande ahora más videos conmigo nos vemos la próxima y y y y y y y